Un Día Horrible en Madrid Verbos Importantes Pasar Caminar Perder Cerrar Llegar Descansar Servir Encontrar Olvidar Volver Pedir Yo vivo en Madrid y yo paso un día terrible hoy con mi familia. Primero, cuando caminamos por las ramblas, yo pierdo mi bolsa. Pierdo todo mi dinero, mis fotos y mi cuaderno. ¡Horrible! Entonces, mi madre y mi padre caminan al prado, un museo de arte. Pero el museo cierra a la misma hora que llegan. Luego, mi hermana y yo encontramos un café y pedimos unas aguas y unas tostadas. No nos sirven por 20 minutos. Cuando volvemos a casa, yo descanso en mi dormitorio. Pero yo olvido la tarea para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!